El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que los resultados obtenidos en el programa de desarme voluntario en Iztapalapa han sido magníficos, por lo que anunció que el programa seguirá en Iztapalapa, pero las brigadas van a comenzar a trabajar en la delegación Gustavo Amadero. Mancera Espinosa detalló que con este programa lo que se busca es un ambiente de paz y armonía en la capital del país, por lo que también llamó a la sociedad civil a colaborar con este esquema, ya que la entrega de armas de fuego a cambio de tabletas y bicicletas ha dado buenos resultados. Mira, vamos a seguir muy fuerte con este esquema de desarme voluntario. La verdad es que el resultado ha sido magnífico. Por ahí había una información que no estaba muy clara, porque la meta que había hablado el delegado de Iztapalapa era una meta anual. Entonces, una meta anual de 1.800 armas contra 800 que llevamos en seis o siete días, pues la verdad es que nos tiene con una expectativa importante. Vamos a seguir en Iztapalapa, no nos vamos a retirar de Iztapalapa, pero las brigadas también van a empezar a trabajar en Gustavo Amadero. Hay algunas otras delegaciones que lo han pedido. Hasta donde nosotros, volvamos a esto, pues es algo que tenga una repercusión como lo están advirtiendo todos los sectores. A mí me parece que cada arma que se entrega es un riesgo que se le elimina a la ciudad. Entonces, en otro tema, el jefe de gobierno garantizó la operación, operatividad y funcionamiento de la Ciudad de México con los recursos aprobados recientemente por la Asamblea Legislativa y aseguró que su gobierno mantendrá la lógica de apoyo a las 16 delegaciones políticas, además de la construcción de obra pública e infraestructura urbana. Advierto de la estructura misma que tenemos garantizada la operación, la operatividad y el funcionamiento de la ciudad, que esa es la parte más importante. Reitero que estaremos trabajando en apoyo a todos y cada uno de los territorios del Distrito Federal y me refiero a las jefas y jefes delegacionales. Es decir, estaremos en esta lógica de apoyo y de dotación de infraestructura y de obra pública. Queremos dejar muy claro que a partir de este mes vamos a comenzar con todo lo que hemos venido anunciando. Vamos a estar dando banderazos a la alimentación, a temas que tienen que ver con el agua, a recuperación de espacios públicos y en cada territorio que actúe el gobierno central estarán convocados también los jefes y jefas delegacionales porque es un trabajo conjunto. Sobre la reducción al subsidio de la tenencia, el mandatario capitalino indicó que el ánimo es homologar el esquema, por lo que empezarán con conversaciones no solo con el Estado de México, sino con los mandatarios de otras entidades aledañas.